¡Ah, hijo de puta! ¡Olé! Desembarme, hijo mío, que sigas hablando Porque hay cosas que contesto yo Siempre canta ¡Tú! Por más que preguntes tanto ¡Ni, ni, 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 ná! En mí no hay cosas que pronto Ni hueles que le dan el canto ¡Vale! Desembarme, hijo mío, que sigas hablando ¡Ah, hijo de puta! Porque hay cosas que contesto yo Siempre canta ¡Ni, ni, ni, ní, ní! ¡No, hijo de puta! ¡Ni, ní, 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 ya! ¡Oh, no! C'était un morceau de Enrique Granados Un drôle d'histoire Esto, se puede decir. Después, estamos un poco troublados porque hemos cambiado nuestro ritmo para lanzar a los desafíos, porque es un espectáculo que hemos jugado mucho. Puede ser la última, este día. Apuyez-me. En todo caso, estamos muy contentos de estar con ustedes. Gracias. Pues que estamos en el recueil, vamos a encontrar Pergoles. Un extrait de Pergoles, que es el primer compositor que hemos cantado. Pergoles, el ingenio italiano, conocido por el Stabat Mater, que ha composado y a poco tiempo de en morir. D'ailleurs, él no ha entendido jouer. No. Voilà. Parce que... C'était trop tard. Mais, a 26 ans, il avait proposé ce chef-d'oeuvre de la musique, qui est beaucoup repris, et par nous également. J'aime. C'est l'histoire du maman et de son enfant. C'est mi mal. Ha ha. 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 1,228 quote. Chame therein cerca de Añate Ak Saud Daten em PR. Si chame lá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!